Un campo de trigo, tres tigres, ¿cuántos vamos a contar? Uno, dos, tres. Así se desarrollaron las clases en el Centro de Educación Inicial, mis amiguitos, este lunes 7 de junio, en el retorno progresivo al sistema presencial. La alegría de la niñez se volvió a sentir después de más de un año, por motivo de la pandemia. En realidad es un gusto tenerles ya a nuestros niños aquí en nuestro centro educativo. Como usted mismo lo pronuncia, es mucho tiempo en donde los niños han permanecido en casa y realmente ya ellos también están muy gustosos porque es un ambiente donde ellos pueden jugar, donde ellos pueden compartir y realmente eso en casa no lo avanzan a hacer, ¿no? Entonces, para nosotros, como digo, y nuestros padres de familia, estamos muy gustosos de regresar de una forma muy progresiva, como usted puede ver. Es un ambiente donde los niños estamos haciendo por grupos y pues nos sentimos muy, muy felices realmente. Seguirán así en el poco tiempo que falta de este año, expresó. Nosotros vamos, bueno, como ya estamos prácticamente a la salida de un año escolar, no vamos a aumentar los niños, vamos a mantenernos de esta forma, trabajando por dos horas, ¿sí? Este es el segundo grupo que es del día. Nosotros trabajamos en grupos de 8 a 10 de la mañana, de 10 a 12 del día, que es este segundo grupo que ya salen, y el otro grupo vienen a las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Nosotros trabajamos en periodos de dos horas con un aforo máximo de 10 niños. Como manejamos tres maestras, como usted puede ver, entonces cada una se ocupa de tres niños, de cuatro niños. Esa es la forma que prácticamente vamos a terminar el año escolar así. Los niños y las niñas respetan las medidas de bioseguridad, enfatizó. Claro que sí, las medidas de seguridad son muy importantes. A los niños hay que educarles en el uso de la mascarilla, en la desinfección de su calzado, de sus manos, y también nosotros de todos los implementos que utilizan aquí, tratamos de no tener muchas cosas justamente para evitar la manipulación, pero en cada momento, en cada grupo que ellos salen, nosotros tenemos que hacer la desinfección de lo que han utilizado, ¿no? Cada niño utiliza sus propios utensilios, su toallita, su par de zapatos. Entonces, en algunos de los mejores casos, hay papitos que nos mandan ya con la ropita incluso de seguridad, que es mejor, mucho mejor. Eso es lo que estamos ya empezando pues a trabajar. Y como le digo, estamos muy, muy animados, que verles a los tiempos a los niños también es muy satisfactorio para nosotros. Y tener este contacto con los padres también es muy bueno. El ingeniero Wilson Valencia, como padre de familia, se mostró contento. Estoy contento porque en realidad los niños en la casa, ellos tienen el espacio, claro que tienen todas las necesidades, pero ellos necesitan un espacio para ellos que poder cultivar más también su conocimiento dentro, en esta formación inicial. Y haber tomado esa decisión para que los niños retomen a clases, eso es una gran ayuda a nosotros como padres de familia, quienes laboramos o pasamos fuera de casa, nos ayuda mucho para que ellos también tengan su espacio libre, como es la escuelita y poder ellos compartir con sus amiguitos. Claro que siempre previniendo también la situación con el debido cuidado de bioseguridad también aquí en la escuelita, agradeciendo también a la licenciada que siempre se ha esmerado también por tener el espacio para poder brindar de que los niños vuelvan y retomen a clases normalmente. La escuela Eloy Alfaro, por su parte, concluirá el año en la modalidad virtual, expresó su directora encargada. La escuela Eloy Alfaro, como no tiene la documentación, pues aprobada, legalizada y también visitada por la comisión, entonces de este periodo, de este año lectivo, pues de 2020-2021 terminará con su trabajo libre. Se ha realizado una serie de procesos, entre ellos de la elaboración del documento FICE. Ese documento FICE se lo realizó de acuerdo a la realidad de cada institución educativa y esta fue presentada al distrito. Entonces, en el distrito estaba sujeto a una revisión y luego a una supervisión de las instituciones para ver si están en la posibilidad del retorno presencial. Nosotros le hemos presentado el documento, está subido a la plataforma, hemos ingresado datos a la plataforma en el documento FICE, pero aún no hemos sido considerados para retornar de manera presencial. En el Cantón Morona, estas son las escuelas y centros de educación inicial que retornan al sistema progresivo de clases presenciales. Sonia Samaniego Dumas, Víctor Reynoso, Luis Antonio Jaramillo, Ángel Noguera Villarreal, Carlos Magno Andrade, Corazón de Jesús, 9 de Julio, Dionisio Belín, Victoria Merino Cózar, Brigada Galápagos, Mariscal Sucre, La Casita de la Tía Ligia, Leonardo Rivadeneira, Alfonso Samarendia, José Ricardo Martínez Cobo, Luis Chumab, Gonzalo Pizarro, Ángel Polivio Chávez, Pedro Vicente Maldonado, Purísima de Vacas, Antonio Granda Centeno, Sorrosa Hermelinda Solís, Mis Amiguitos y Uncuch. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago.